Hola, soy Víctor Toscano y en este video hemos llegado ya a la clave número 10 para un liderazgo auténtico. Hola, soy Víctor Pérez. La clave número 10 es Crea nuevos líderes. Y en este momento, antes de pasar a explicarte de qué trata esta clave número 10 y cómo la puedes aplicar y sobre todo, ¿en qué te va a ayudar? Queremos darte las gracias por estarnos siguiendo en esta serie de 10 videos donde hemos compartido estas claves de liderazgo que vienen más que nada de nuestra experiencia, de lo que hemos estado haciendo con este proyecto maravilloso que estamos realizando a través de Internet y con el objetivo de que a lo mejor no es un curso muy detallado, no vamos muy a fondo en todo lo que abarca el liderazgo, pero que queremos que te sirva como base, que si tú las empiezas a aplicar estas 10 claves, tú veas un resultado y un cambio en tu vida, en lo que estás trabajando, en tu carrera profesional también. Recuerda que somos un equipo. Nosotros estamos ejerciendo nuestro liderazgo al hacer estos videos y al compartirte todas estas experiencias que esperamos, como Víctor lo mencionó, que de veras tú puedas hacer las tuyas e implementarlas e implementarlas para que tengas un liderazgo más auténtico, más exitoso. Así es, como lo dice Víctor, lo hemos estado aplicando, viviendo totalmente, sobre todo porque con estos videos que estamos haciendo, Víctor, estamos creando nuevos líderes. Que ese es nuestro objetivo. Queremos que tú seas un líder. Y con todos los videos que yo hago en general, aunque no sean directamente de liderazgo, si yo comparto un mensaje importante y logro inspirarte y logro que tú vayas y transmitas ese mensaje a alguien más, con ese simple hecho ya te estoy convirtiendo en un nuevo líder. Entonces, ¿qué es crear nuevos líderes? Es que las personas que trabajen contigo promuevan esa excelencia en el trabajo y esa búsqueda de resultados mientras forman parte de tu equipo al abrir nuevos proyectos, al abrir nuevos equipos. Imagínate qué peso te quitarías de encima si tú como líder logras que las otras personas promuevan tus principios. Imaginemos esta situación. Tú promueves el respeto y la honestidad en el equipo para lograr el resultado. Y de repente tú no estás. Y imagínate que los demás no hagan lo que tú les dijiste cuando tú no estás. Pero si tú formas líderes dentro de tu mismo equipo, tú vas a lograr que ellos también promuevan eso y digan, ¿saben qué? Nuestro líder no está en este momento. Pero tenemos, nos ha dejado ese mensaje, tenemos tan inculcados esos valores, esa visión que vamos a obedecerlos. Vamos a hacer lo que él nos dice, vamos a seguir sus pasos. Esa persona ya es un líder y eso te da una ventaja de que aun cuando tú no estés ahí, el liderazgo se ejerce por parte del grupo. Correcto. Y al final el equipo logra resultados, logra excelencia y ahí es donde todos pueden compartir y felicitarse los unos a los otros. Sí, y al mismo tiempo otra de las razones por las que es bueno que tú fomentes nuevos líderes es que le estás dando la oportunidad a cada uno de los miembros de tu equipo de alcanzar su máximo potencial. Nunca sabes cuándo alguno de ellos tiene el potencial de lograr algo importante en su vida y cuando tú fomentas en él un líder, pues le estás dando esa oportunidad de que ahí trabajando contigo ejerza liderazgo, se empiece a preparar, empieza a desarrollar ese líder que hay dentro de él. Y también sirve para que ayudes a que trasciendan. Es decir, aquellos que logran ser líderes de alguna forma tocan las vidas de otros. Y siempre el tener estas metas y esta visión de que tu trabajo beneficia a otros, que tu trabajo es una misión más grande que tú mismo, es algo que nos inspira como seres humanos a trascender y a crear más esta acción y esta ola positiva que se transmite de unos a otros. Claro que sí, porque imagina que tú logras esa trascendencia de que lo que tú promueves, después otras personas lo promueven. Simplemente a veces me pongo a pensar, Víctor, si nosotros enseñamos a una persona a hablar bien en público, ¿qué es lo que esa persona va a hacer? Pues sus ideales, su mensaje, lo va a transmitir con mucha pasión, va a influir en muchas personas y de manera indirecta nosotros estamos influyendo en todas esas personas. Eso es trascendencia y eso tú lo puedes lograr. Si aplicas esto que te enseñamos, si tú formas nuevos líderes, si enseñas a los demás, transmites tu mensaje con pasión, estás dejando tu huella en este mundo. ¿Cómo vas a lograr eso? Pues te invitamos a que utilices el paso número uno, que es muy sencillo. Identifica a aquellas personas que sabes o que muestran que tienen algún tipo de potencial, ya sea para dirigir a otros, para guiar a otros, para motivar a otros. Muchas personas, incluso que son introvertidas y calladas, tienen un potencial tremendo en ellas mismas que no han descubierto por sí. Por sí mismos les cuesta trabajo. Entonces, cuando tú vienes y les dices, oye, yo te veo el potencial para que me apoyes en esto, para que me ayudes a guiar esto, o por qué no me ayudas a dirigir esto, las personas se sorprenden y entonces se empiezan a cuestionar si están demasiado tiempo en su zona de confort y es hora de salir y crecer y trascender. Claro que sí. Y recordemos que un verdadero líder tiene como propósito poner a las personas en los lugares indicados. Entonces, tienes que estar muy atento, de ver, identificar, esa persona se le da esto. O como dices, a lo mejor aparenta ser muy tímida, pero quizá adentro lleve a una persona que tiene un líder. Porque no necesariamente el liderazgo es de la persona extrovertida. Una persona que es introvertida y tímida, si desarrolla su convicción, si desarrolla su potencial sobre algún tema en específico, puede convertirse en un líder para muchas personas. Ahí está. El paso número dos sería que tú te aseguraras de aprender a delegar actividades, a delegar proyectos, a delegar ese poder, esa idea que todo mundo tiene que seguir buscando la excelencia, que todo mundo tiene que seguir buscando el trabajo en equipo y la colaboración para poder lograr resultados, pero sin que tú estés directamente participando en ello. Claro que sí. Ya lo hablamos en un inicio de esto, de que aunque tú no estés presente con tu equipo, tú ya delegaste a lo mejor un sublíder. Y esa persona que tiene ese potencial, que absorbió tus principios, absorbió la misión de todo el equipo, de esa meta que quieren lograr, se va a asegurar de que se cumpla, de que cada una de las tareas se hagan como se tienen que hacer, aun cuando tú no estás ahí. Y al quitarte esa, digamos, esa tarea tú, tú puedes dedicarte a trascender aún más, a elaborar más visiones, a esa misión que tienes, perfeccionarla, llevarla a la excelencia, para después ir con el equipo y transmitirlo también, seguir avanzando. Exactamente. Ahí está. Víctor, ¿cuál sería el paso número tres? Sí. El paso número tres es otorgar reconocimiento. El reconocimiento es muy poderoso porque motiva a las personas de una manera muy grande. Incluso aun cuando tú vayas a esa persona a su lugar y le digas, ¿sabes qué, Juan? El trabajo que hiciste en esta semana ha sido excelente, así que permíteme darte un abrazo, te felicito. Así de sencillo. Y si tú lo haces, además, de manera pública, pues el reconocimiento va más allá. Siempre el reconocimiento ayuda a que las personas se enfoquen en esa meta y se hagan el propósito de cumplirla, porque les has puesto, de repente puedes poner metas numéricas. Si alcanzamos tal número esta semana, los voy a reconocer, les van a obtener este premio, este mérito. Eso motiva mucho al equipo. Definitivamente. Y recuerda no hacerlo solamente de palabra, porque eso de, el cielo te lo pague, Víctor, pues no es muy motivante y efectivo. Vas a buscar trabajar con las personas para que ellos logren ascensos, para que ellos logren reconocimientos monetarios, si es posible, o de alguna forma tangibles. Que vean que sus acciones cuentan y que los resultados que logran, y que la excelencia que logran, tiene una representación física en este mundo que pueden ellos hacer suya y que pueden hacerles sentir muy especiales. Claro que sí. Y en base a todo lo que te hemos mostrado, no solamente en este video, sino en cada una de las claves, yo quiero dejarte una tarea. Esta tarea consiste en que tú vas a analizar cuáles son aquellas situaciones de tu vida que te han frustrado, que te han causado problemas, y en base a eso, qué cambio a ti te gustaría ver en la sociedad. Imagínate. ¿Qué cambio te gustaría ver? Puedes elaborar en base a eso un pequeño plan donde tú digas, a mí me gustaría que la sociedad fuera más honesta, que hubiera más valores. Y en base a eso, tú empezar a formar pequeños líderes. Empezando a lo mejor con las personas que te rodean. ¿Sabes qué, Víctor? He notado que tú puedes fomentar más este valor en ti, o que tienes mucho respeto por los demás, que eres muy honesto, te felicito. ¿Qué opinas de los valores? ¿Qué opinas de que la sociedad tiene que vivir más en valores? Y de esa manera yo te inspiro, te puedo compartir también mi historia. Y formo en ti un nuevo líder. Y a lo mejor te invito a que tú hagas lo mismo. Ve y comparte con otra persona y dile, oye, ¿qué opinas de los valores? Hay que fomentar los valores. Y se crea este efecto. ¿Cómo le llamas, Víctor? Sí, de... Una cadena, como una cadena de favores, donde se hace toda una onda expansiva, ¿verdad? Una expansiva. Efectivamente, así es. Recuerda que lo que estamos hablando y lo que queremos que te lleves más en la mente, al cerrar con este número 10, es la información no es igual a la acción. Sí. Y nosotros no sabemos en qué acción estás, qué meta estás cumpliendo, no sabemos dónde trabajas. A lo mejor estás escribiendo un libro. A lo mejor estás como jefe en un área de personas. A lo mejor no eres jefe de nadie. A lo mejor eres un estudiante. Pero ahí donde tú te encuentras, sin importar las circunstancias, puedes ejercer el liderazgo. Y a lo mejor tienes un proyecto que has dejado en tu mente por mucho tiempo, que nunca has concretado. Esta es tu oportunidad de hacer la tarea que te acabamos de decir. De que tú definas cuál es el cambio que quieres ver. Retoma tu proyecto. Hazlo con estas claves de liderazgo. Y tú vas a ver un resultado. Sobre todo, al formar nuevos líderes, vas a estar trascendiendo. Y esa visión que tienes ahí guardada en tu mente, va a ser una realidad. Aún cuando tú ya no estés en este mundo, va a haber mucha gente que tú ayudaste, que lo va a seguir promoviendo. Imagínate esa trascendencia, esa huella que puedes llegar a dejar. Muy bien, eso es todo por este video y por esta serie de 10 videos. Pero no te preocupes, vamos a seguir publicando videos de temas relacionados a este y otros temas no tanto. Pero que seguramente te van a ayudar a ser una mejor persona, a ser más feliz y a lograr las metas que tienes. Si te gustó este video, dale un me gusta. Déjanos un comentario cómo te ayudó este video, cómo te ayudaron esta serie de 10 videos. Si no has visto los anteriores, te recomiendo altamente que los veas. Cada uno de ellos tiene una clave muy importante. Y en ese orden, clave 1, 2, hasta esta que es la clave número 10, te van a ayudar mucho si los aplicas. Y déjanos un comentario. Esta tarea que te dejamos de elaborar tu visión, ¿qué es lo que quieres lograr? Escríbelo aquí. Dinos qué resultado viste, qué cambio viste. Te aseguro que por lo menos te vas a sentir muy motivado a hacer algo. A que ya el proyecto no quede ahí, a llevarlo a la acción. Así que además, comparte este video con una persona que tú creas que le puede ser de mucha utilidad. Nunca sabemos, Víctor, si un video que un amigo me compartió puede hacer esa diferencia en mi vida. Me puede invitar a que yo actúe, tome acción en eso que he estado pensando. Bueno, eso sería todo. Mi nombre es Víctor Toscano. Yo soy Víctor Pérez. Recuerda que un líder auténtico, un líder verdadero, crea nuevos líderes. Víctor Toscano. Víctor Toscano. Gracias por ver el video.